Porque eres insaciable Mujer sin corazón Que nunca te conformas Tan solo con mi amor Sedienta de placeres Hambrienta de ansiedad Te entregas en otros brazos Buscando el empelezo De una boca sensual Apenas cae la tarde Cuando se oculta el sol Te pierdes en las sombras O tú te burlas de mi amor A veces me pregunto Cuando llorando estoy ¿Será que yo te canso? ¿Será que no te gusto Tan hombre como soy? Apenas cae la tarde Cuando se oculta el sol Te pierdes en las sombras Tan hombre como soy Tan hombre como soy Tan hombre como soy Tan hombre como soy Gracias por ver el video.